Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. La Municipalidad de Encarnación con el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio lanza el concurso Capital Semilla, Buscamos Capital Semilla. Hemos propuesto este proyecto que forma parte del Vice Ministerio de las Micro, Pequeña y Mediana Empresas del Ministerio de Industria y Comercio, denominamos Buscando Emprendedores con un Capital Semilla. Se va a desarrollar un curso denominado Modelo de Desarrollo Canvas, que es un proyecto muy innovador donde los emprendedores que tengan, los microempresarios emprendedores que tengan root o no tengan root igual pueden participar, porque dentro del curso no solamente van a ganar los emprendedores que ganan el concurso, que son 12, sino todos los que participan en el curso van a ganar, porque van a aprender, por ejemplo, todo lo que es cómo manejar, cómo vender, el cliente, la digitalización, la innovación hoy en día en el sistema de comercialización, donde se estila ya mucho, viene toda la era de la digitalización. La gente vende ya a través de delivery, tiene que tener post, la microempresa no es más esa venta común que hoy en día vemos, entonces tiene que haber mucha innovación y valor agregado, que es lo que se va a aprender en el curso. Entonces, todos los que se inscriben van a ganar en este proyecto, van a aprender cosas innovadoras en el sistema de comercialización. En este proceso tan difícil que nos toca en cuanto a lo laboral como municipio, acompañar la capacitación y premiar además con un incentivo económico, va a significar para nosotros un paso grande en cuanto a la construcción de lazos con el ministerio. A veces uno por ahí pone en su gestión convenio, pero muchas veces cuando no se marca en pasos reales, por ahí la gente no valora. Pero en este caso realmente quiero decirte, directora, que para nosotros es un orgullo poder contar con este proyecto, poder ayudar de esta manera como municipio a los jóvenes emprendedores y que esto sirva como motivación para que año a año nosotros tengamos este lazo de que podamos capacitar y que podamos ayudar y que podamos invertir también parte de los recursos municipales en beneficio de la creación de nuevos empresarios, futuros emprendedores o futuros comerciantes, futuros líderes incluso en el comercio moderno. El intendente de nuestra ciudad indicó que es muy motivante para los jóvenes encarnacenos que buscan una iniciativa y un progreso laboral para los mismos.